Dante Delgado debe ser senador porque es un hombre que ha luchado toda su vida por hacer de la democracia una realidad para todos los mexicanos y las mexicanas. Un hombre que cree en la política como una herramienta para transformar la vida de las personas y sobre todo es un hombre convencido de que hoy en día es el momento de empoderar a la ciudadanía. Estoy segura que Dante Delgado en el Senado de la República empujará las mejores causas y sobre todo desde ese espacio será un aliado fundamental para lograr el cambio de régimen que este país requiere. Este primero de julio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.